Pa' empezar me llamo Juan Bien sonriente y positivo Sinaloense soy amigo y aquí les vengo a contar De los mochis con mochila me vine pa' los United Para mi suerte cambiar Te ha arrimado aguanto un rato pues la neta Quería billetes ganar En la high school no estudié Recorrí la 111 y la balón completa por softgate me la pintié Discusiones en mi casa me reservaron un vuelo y me quisieron devolver Pero se me prendió el foco y pa' la casa de un amigo regalé Gracias amigo empacarlos Qué buena esquina brinco Carpintié por unos meses Coñi mi chamba me dio Doscientos mi primer cheque Me sentía riquirricor El patito ya nadaba Y se pegó un chapuzón Y esta va para toda mi gente que como yo se la rifa día a día Azul se mira viejo Todo pintaba mejor Ya no andábamos a pata viejito pero bonito aquel coro la 82 En la casa y el trabajo como por arte de magia la rachita se acabó Nos quedamos en la calle y pa' acabarla la chamba se me escaseó Y pa' el real me la rifé Una de a dolar por día que no me mataba el hambre Vieran como la perrié Cuando me caí a la noche me dormí en aquel parque y así me la vendí un mes Toqué fondo y anduve de vagabundo Pero nunca me rajé Nunca perdí la sonrisa Y Juanito la logró Tengo hasta mi compañía Tanta malrisa costió Nunca soñé con cuajarla Trabajé y se me cumplió Antes ni pa' un par de tenis Hoy tengo hasta colección Trabajé y se me cumple Gracias.